No queremos que se haga esta autopista para empezar. No se nos ha garantizado un derecho fundamental, que es el consentimiento libre, previo e informado. La comunidad de Tepoztlán no fue informada de este proyecto. No pueden llevar a cabo un proyecto de este tamaño, de esta magnitud, sin antes conjuntarnos. Y aquí está el pueblo de Tepoztlán para pedirle de la manera más atenta a esta institución que se desista de esta firma de contrato. No queremos que Tepoztlán nuevamente se encuentre en una problemática social como el Club de Gol. Venimos de la manera pacífica a manifestarnos y a decirle, por si no lo sabía, que no fuimos informados, que solamente unos cuantos decidieron por nosotros y que esa tierra que comprometieron a estos cuantos no es de ellos, es de todo un pueblo y aquí está una comisión para hacérsela saber. Tepoztlán no se vende. Tepoztlán es de la gente trabajadora, la gente que amamos a nuestra tierra. Queremos que sepan que Tepoztlán está en un área natural protegida que tiene dos decretos, como Parque Nacional y Corredor Biológico Ajusco-Chichinauxi, donde como instituciones federales nos dijeron que estas áreas son de conservación, de aprovechamiento de recursos, pero de una manera sustentable y que nosotros como comunidades hemos acatado esto que nos han marcado. Ahora no entendemos cómo se les ha otorgado a estas empresas y a estas instituciones que puedan destruir y devastar parte de lo que nosotros tenemos como legado, como Tepoztlán. Nosotros estamos íntimamente ligados a la tierra. No tan solo van a destruir unas cuantas hectáreas, son millones de hectáreas y van a destruir parte de nuestra identidad como pueblo indígena. Es por eso que estamos aquí manifestándonos y que sepan que Tepoztlán no se va a dejar. Queremos que el pueblo sea informado y Tepoztlán está aquí para hacérselo saber. No queremos que se firme ese contrato porque no queremos la ampliación de la autopista mientras el pueblo no se ha consultado. Tepoztlán no se vende, se ama y se defiende. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. ¡No a la ampliación!